Asamblea Nacional saluda a Guayaquil por sus 484 años de fundación. Autoridades analizan crisis de seguridad. Presidente de la Comisión Ocasional de Jubilados, negocia alternativas de pagos entre el Ministerio de Finanzas y Jubilados. El municipio de la capital ratifica su decisión de eliminar el concurso para Reina de Quito. Los medios legislativos presentan TVL Noticias, emisión estelar. Jueves 25 de julio, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a la emisión estelar de TVL Noticias. Como siempre, un gusto compartir con ustedes la información de este día. Les recuerdo que nos pueden seguir a través del canal 42 en Quito por nuestro sitio web tvl.asambleanacional.gov.es y también en redes sociales a través de Facebook Live. De inmediato iniciamos con la información. La Asamblea Nacional saludó a Guayaquil por sus 484 años de fundación. El Parlamento Ecuatoriano se trasladó hasta la Perla del Pacífico, en donde realizó la sesión solemne en conmemoración de este 25 de julio. Académicos, empresarios y deportistas fueron reconocidos por el legislativo. Nuestra compañera Belki Sánchez se trasladó hasta Guayaquil y además nos cuenta las actividades que cumplió el titular del legislativo, César Litardo. Gracias compañeros, muy buenas tardes. Así es, reportamos desde la ciudad de Guayaquil, donde se ha trasladado a la Asamblea Nacional del Ecuador en homenaje a estos 484 años de fundación del puerto principal. Ya me acompaña el presidente de la legislatura, el ingeniero César Litardo, un poco para hacer un recuento de lo que han sido las actividades en esta jornada y la importancia de la presencia de la Asamblea Nacional del Ecuador hoy en Guayaquil en sus fiestas de asamblea. Perdón, presidente, bienvenido. Gracias, un saludo a todos los que nos ven. Con mucho orgullo y mucha alegría poder estar hoy acá en Guayaquil y celebrar sus 484 años de fundación. Hemos hecho varias actividades informales, hemos estado también en algunos sectores de Guayaquil compartiendo con la ciudadanía. Hoy estuvimos aquí en el aula magna de la Universidad Católica teniendo homenajes justos a Guayaquil y hemos dado condecorado a personajes ilustres de esta ciudad y creo que ha sido importante ver cómo todo el Parlamento ecuatoriano se ha llegado hasta acá y poder hacer este justo homenaje a esta ciudad que es una ciudad pujante, una ciudad que tiene una gran capacidad de movimiento económico, de gestión de trabajo y que también ha acogido en su seno a mucha gente de otras latitudes que han decidido venir a Guayaquil a generar su vida. Así que muy contentos de poder estar acá hoy y de poder con estas acciones, con estas actividades rendir un justo homenaje a la Perla del Pacífico. A nivel legislativo se ha destacado la importancia de este trabajo conjunto entre Guayaquil y la Asamblea Nacional del Ecuador para trabajar en pro de aquellas necesidades justamente que tiene el puerto principal. Nosotros tenemos que trabajar en conjunto por Guayaquil, por todo el país. Acá hay una agenda en donde tiene varias aristas, creo que es una de las más principales con las cuales hemos estado trabajando en conjunto con las autoridades de Guayaquil, con la seguridad ciudadana, hay algunas iniciativas que han salido desde este cabildo y que la Asamblea las ha acogido y que serán parte de ese proceso de reformas al Código Orgánico del Pacífico Penal. Me parece que también destacar la posibilidad de dar herramientas para generación de empleo de esta ciudad también que se ha convertido en un destino turístico, un destino en donde se dan grandes eventos empresariales. Hace una semana se dio acá la Asamblea del BID en este país, que fue todo un honor. Así que me parece que son varios los elementos en los cuales estamos trabajando y que reconocen también ese pujante desarrollo de Guayaquil como tanto. ¿Un mensaje final entonces a la ciudad de Guayaquil? Vamos a trabajar por un Guayaquil mejor, por un Ecuador con mejores oportunidades y creemos que ese compromiso hoy ha sido renovado desde esta ciudad importante en donde los guayaquileños con su ejemplo, con su madera de guerrero, nos motivan a seguir adelante. ¡Viva Guayaquil! ¡Que viva Guayaquil! Entonces, gracias Presidente por habernos acompañado. Ha sido la presencia del Presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador, César Litardo, luego de lo que en efecto ha sido esta sesión solemne que ha cumplido la Asamblea Nacional del Ecuador aquí, en el Aula Magna de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. A propósito de esta jornada, tenemos el resumen de lo que fue esta sesión solemne en el siguiente video. La sesión solemne, en homenaje a los 484 años de fundación de Santiago de Guayaquil, se desarrolló en el Aula Magna de la Universidad Católica este 25 de julio. La remembranza estuvo a cargo de Guillermo Arosemena Arosemena, quien aludió a la Perla del Pacífico como la cuna de los mayores pensadores de nuestro país. Es importante que las nuevas generaciones de guayaquileños estudien el pensamiento político de nuestros próceres, para que cuando sean electos a cargos públicos, se encuentren preparados para pelear por los principios liberales, republicanos y federales. Después fue el turno de los asambleístas de la provincia de Guayas, quienes destacaron las virtudes de la ciudad. Henry Cucalón enfatizó en los temas de interés, como el empleo y la seguridad. De legislar por garantizar y proteger las formas de empleo, pero que también se puedan generar las plazas que necesitan todos los jóvenes que están aquí presentes. Y obviamente, bajo ningún concepto, ni directos ni camuflados, que haya alguna tentativa de aumento de tributos. Julio César Quiñones y Héctor Yepes también tomaron la palabra. La patria azul de la estrella Guayaquil, cada hoja de laurel que yo te ofrendo. Guayaquil ha sido la madre de los grandes cambios sociales en el Ecuador. Luego fue el turno de las condecoraciones. Isabel Novoa Pontón recibió el reconocimiento Matilde Hidalgo de Procel al mérito empresarial, Kiara Rodríguez por su trayectoria deportiva, Frecia Saavedra al mérito cultural, María Leonor Gilberto recibió el reconocimiento a nombre de su esposo, el doctor Enrique Francisco Boloña, por su labor social. Pero también dejó en las familias guayaquileñas la satisfacción de haber conocido en él a un gran médico y sobre todo a un maravilloso ser humano. Tras la entrega de los reconocimientos, fue el turno del presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, quien reconoció las demandas de la ciudad porteña y dijo que para ello el legislativo ya trabaja en las reformas legales en materia de seguridad. Como la ley de seguridad ciudadana, que ya concluyó su debate, las reformas al Código de la Democracia y las reformas al COIP. Recordó que el legislativo trabaja en la iniciativa denominada Parlamento Abierto. Una forma de interacción entre la ciudadanía y el poder legislativo, con el fin de garantizar la transparencia y el acceso a la información pública. La sesión solemne concluyó con el himno a la ciudad de Guayaquil, coreado por los presentes. Bien, y destacamos además que como parte de la agenda de actividades que ha cumplido el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, aquí en la ciudad de Guayaquil, estuvo en horas de la mañana en la colocación de una ofrenda floral en el monumento a Francisco de Orellana, precisamente como parte de los homenajes por los 484 años de fundación de la ciudad de Guayaquil. También participó en la ceremonia conmemorativa por el 78º aniversario del combate naval de Jambelí y Día de las Glorias Navales de la Armada del Ecuador. Esto tuvo lugar en el complejo cívico naval Jambelí, en donde también estuvieron presentes el presidente de la República, Lenín Moreno, así como también el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner y demás autoridades. Luego, como ya lo señalamos, tuvo lugar esta sesión solemne de la Asamblea Nacional del Ecuador. Y cabe destacar que como agenda paralela también la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional mantuvo una sesión en la gobernación del Guayas, en donde avanzó en esta investigación que se lleva adelante a propósito de los casos denominados Arroz Verde y Majano. Allí recibieron mediante videoconferencia a Galo Morawid, así como también al ex prefecto de Los Ríos, Marco Troya. Esto fue lo que dijo en su intervención ante la Comisión. Es inconcebible solo pensar de que gobiernos locales pueden realizar aportes a campañas electorales, porque esto se cita también en el informe y oportunamente lo manifesté. Incluso existe una auditoría realizada desde enero de 2013 hasta abril de 2018 a los movimientos financieros del gobierno provincial de Los Ríos, donde evidencian que en ningún momento ha existido ese tipo de aportes. Cabe destacar que la Comisión de Fiscalización y Control Político tiene previsto sesionar también el día de mañana aquí en la ciudad de Guayaquil. Esto es todo cuanto podemos informar respecto de las actividades que se han cumplido en el puerto principal por las fiestas, por los 484 años de fundación. Tengan ustedes una buena tarde. Gracias a Belkis por ese completo reporte. Y ahora les contamos que la Comisión de Fiscalización sesionó en la ciudad de Guayaquil. La mesa legislativa avanzó en la investigación sobre los casos denominados Arroz Verde y Majano. Los legisladores escucharon a los involucrados en las indagaciones por presuntos aportes a campañas en el movimiento de Alianza País. Nuestro compañero Mario Gordón nos tiene un informe. Adelante Mario. ¿Qué tal amigos de la televisión legislativa? Les saludamos desde la ciudad de Guayaquil que precisamente este jueves cumple 484 años de fundación. Acá sesionó la Comisión de Fiscalización a fin de profundizar las investigaciones sobre los casos denominados Majano y Arroz Verde que se refieren a supuestos casos irregulares en el financiamiento de las campañas electorales de Alianza País. En todo caso, la Comisión ha cumplido una serie de actividades recibiendo a personas involucradas en esta temática. Vamos a conversar con la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Joana Cedeño. Asambleísta, la tarea ha sido bastante intensa. Así es, bueno, desde que el Pleno de la Asamblea Nacional resolvió este proceso de investigación, estableció también unos plazos y estableció también cuáles eran las acciones inmediatas que tenía que llevar adelante la Comisión. En primer lugar, convocar a representantes de instituciones públicas como la Contraloría General del Estado, la Fiscalía, el Consejo Nacional Electoral y el Servicio de Rentas Internas, comparecencias que ya se dieron en su momento, y además a todos los funcionarios, exfuncionarios y ciudadanos mencionados dentro de estas dos denuncias que fueron publicadas a través de medios digitales. En ese sentido, la Comisión, a la par, ha tenido que venir trabajando también en dos juicios políticos y eso ha dificultado un poco que el proceso de investigación de Arroz Verde pueda continuar su curso de manera regular, por lo que al momento se ha solicitado una ampliación del plazo para que en 20 días adicionales podamos procesar el tema. Ahora, se tomó una decisión bastante importante, es sugerir a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado que dentro del proyecto de reformas al Código de la Democracia se pueda incluir una norma específica que diga prohibición total para que se pueda retirar dinero o se pida aportes voluntarios a los funcionarios públicos para campañas electorales. Dentro de la resolución del Pleno, también se planteaba que este proceso de investigación podría tener como resultado inmediato el entender cuál es la problemática de estos financiamientos irregulares que se pudieron o no haber dado en el caso de Alianza País, pero que una corrección en el Código de la Democracia o tomar medidas afirmativas en este caso o acciones de control mucho más contundentes podrían mejorar a transparentar justamente el manejo de los fondos tanto públicos como privados de los partidos políticos. Así es que la Comisión va a preparar finalmente un documento que contenga algunas reformas. Hemos recibido ya aportes en materia legislativa también de parte del propio CNE, de parte de la Fiscal General del Estado y hoy se ha sumado a esta propuesta del asambleista Suero de poder incorporar esta reforma como un paquete de reformas que deberían ser presentados a la Comisión respectiva y defendidos en el Pleno de la Asamblea. ¿En qué medida la comparecencia de ex-prefectos como Mariano Zambrano y el señor Troya contribuyen en el fortalecimiento de esta investigación? Bueno, yo creo que una vez que se ha presentado la denuncia, una de las acciones que tiene que realizar el periodismo de investigación es justamente el poder contrastar la información. Lastimosamente esa información en ese informe no ha sido debidamente contrastada y creo que hoy es el trabajo de esta Comisión el poder recibir también las versiones de aquellas personas que han sido mencionadas o que han sido de alguna manera denunciadas. Nosotros tenemos que garantizar el derecho a la presunción de inocencia en primer lugar, es por eso que no los estamos juzgando, les estamos invitando a que rindan versiones y creo que algo que ha quedado sumamente claro en estas comparecencias es que ninguna institución pública puede entregar recursos públicos para financiar una campaña política. No lo puede hacer porque la ley lo impide, porque el CERCOP lo impide, porque cada proceso contractual o cada dinero o cada dólar que se saca de una institución pública obedece a procesos de contratación que también son públicos y que están regidos por leyes específicas. ¿Quién falta de comparecer y hasta cuándo se podría ya presentar un informe al respecto? Bueno, nosotros aspirábamos cumplir con la fecha a tope que era el primero de agosto, lastimosamente por la llegada de tres juicios políticos en contra del Consejo de Participación Ciudadana, esos plazos no se van a poder cumplir, es por eso que hemos pedido la ampliación, 20 días adicionales para que a finales del mes de agosto, luego de la vacancia legislativa, la comisión pueda tener finalmente el informe. Faltan todavía comparecer algunos actores ciudadanos, empresarios que han sido nombrados dentro de este proceso, algunos otros dirigentes de Alianza País también que constan dentro del proceso y también… ¿Entonces está Cristian Viteri, exasambleísta? Por ejemplo, está el exasambleísta Cristian Viteri que el día de hoy no pudo comparecer porque nos decía que está realizando actividades laborales en la ciudad de Cuenca, por ejemplo. Él y otras personas están nombradas, alrededor de 30 comparecencias aún están pendientes, sin embargo hay que recordar a la ciudadanía que muchos de esos ciudadanos no son sujetos de control político, por lo tanto es posible que vengan o también es posible que no vengan ante la comisión. ¿Usted ratifica la necesidad de garantizar el debido proceso? Por supuesto. ¿Y la presunción de inocencia? Garantizar el derecho a la presunción de inocencia, que es un derecho constitucional de todas las personas, el derecho al debido proceso y creo que dentro del debido proceso es justamente realizar este espacio, generar este espacio que les permite a las personas involucradas defenderse, presentar sus pruebas de descargo y simplemente decir o transparentar la verdad alrededor de los hechos que se han denunciado y por supuesto también el derecho a la defensa que tienen todas las autoridades y todos los ciudadanos. Ahora, finalmente también está otro tema importante dentro de la comisión de fiscalización que es procesar el juicio político. Esta vez se habla de un tercer pedido de juiciamiento político a Carlos Tuárez. Así es, el día de mañana abocaremos conocimiento, habrá que revisar toda la información, entiendo que son alrededor de 600 páginas que han llegado nuevamente a la comisión de fiscalización con este tercer pedido. Este es el de Raúl Tello. Así es, ese es el propuesto por Raúl Tello. Entiendo que dentro de este nuevo proceso está también lo sucedido en la comisión de participación ciudadana cuando se pretendió hacer un proceso de investigación y fiscalización desde esta comisión que podría también ser una causal adicional que se sume dentro del análisis que tendría que llevar adelante la comisión. Así es que veamos qué pasa mañana. Una de las alternativas es unificar el proceso. La otra podría ser llevar este nuevo juicio político por cuentas separadas a pesar de que son los mismos interpelados. Pero bueno, eso quedará en manos de la comisión el día de mañana cuando se resuelva. ¿Sesión aquí o ya en la capital? ¿Sesión aquí mismo en la ciudad de Guayaquil y que viva Guayaquil? Gracias. Pues bien, la comisión de fiscalización a través de su presidenta, Joana Cedeño, nos ha dado a conocer los avances en cuanto a la investigación a los bullados casos denominados Arroz Verde y Majano. Seguimos con más desde Estudios Centrales. Gracias, Mario Gordón, por ese reporte. Líderes Barreales, Federación de Choferes de Guayaquil y la Academia compartieron con el presidente de la Asamblea, César Litardo, en el marco de su agenda en territorio en Guayaquil al conmemorar 484 años de fundación. El titular del Parlamento además cumplió con actividades en medios de comunicación. A continuación les tenemos un resumen. La agenda de actividades del presidente de la Asamblea, César Litardo, inició en el sector de las Malvinas en Guayaquil. En el lugar lo esperaban los líderes barriales. Allí el titular del Parlamento adelantó el tratamiento de varios cuerpos legales ante los altos índices de inseguridad que vive el país. Estamos viviendo muchos problemas de seguridad y la Asamblea tiene que dar respuesta a esos problemas de seguridad. Leyes que permitan mejorar y trabajar en más seguridad ciudadana. Y vamos a dar todo el apoyo a Guayaquil en ese sentido. Hay que trabajar con ustedes de la mano en que nuestros jóvenes tengan oportunidades, hagan deporte y que el deporte facilite la posibilidad de alejarnos de las drogas. En un siguiente evento el titular del Parlamento hizo su ponencia magistral en la Universidad de Ecotec. Habló del trabajo en la Asamblea Nacional en la lucha permanente por la transparencia y la corrupción. Los famosos diezmos, los famosos temas internos, que haya también un filtro, que cada vez que un funcionario va a ingresar a la Asamblea, esta oficina revise. Más de 300 personas fueron testigos del reconocimiento que recibió el presidente Litardo por parte de la Federación de Choferes Profesionales del Guayas durante el 74º aniversario de vida institucional. Creo que hoy, al sentirme con esta familiaridad, con estos nuestros afectos, lo mejor es hablar con el corazón, porque creo que hay ese sentimiento de amistad y sensibilidad. El presidente de la Asamblea cumplió agenda en medios de comunicación y mantuvo reuniones con varios sectores sociales. De esta forma, la Asamblea Nacional saluda a Guayaquil por sus 484 años de fundación. Mariela Logroño, TVL Noticias. El presidente de la República, Lenín Moreno, desarrolló su agenda de actividades en la ciudad de Guayaquil. El jefe de Estado participó en dos eventos en el marco de la celebración de los 484 años de fundación de la Perla del Pacífico. A las 11 de la mañana, el primer mandatario presidió la ceremonia conmemorativa por los 78 años del combate naval de Jambelí y Día de las Glorias Navales de la Armada del Ecuador. La Armada ecuatoriana realiza durante el mes de julio actividades castrenses, culturales, sociales y deportivas en conmemoración al combate naval del 25 de julio. Luego, a las 17 horas, el presidente Moreno participó de la sesión solemne por el aniversario de la Fundación de Santiago de Guayaquil, que se desarrolló en la Plaza de la Integración, ubicada en el malecón Simón Bolívar. Atrás, atrás ya, quedaron los conflictos limítrofes entre hermanos. Hoy los enemigos a vencer son la delincuencia organizada, el narcotráfico, la corrupción, el subdesarrollo, la pobreza. La investigación, queridos marinos, insisto, es el desafío esencial de la Armada, ya lo dijo el señor comandante. Pensemos en fenómenos como el niño, un reto para la ciencia, que además sólo podrá ser enfrentado en escenarios regionales, con plataformas interdisciplinarias tripuladas y comandadas precisamente por ustedes. Recomozco con el que más su invalorable apoyo en el plan Toda una Vida, a respaldar con su presencia el trabajo de las queridas Manuelas, trabajo que hacemos con nuestras personas con discapacidad. Momento de una pausa, pero al volver, más noticias. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Gracias por su sintonía, continuamos con las noticias. El presidente de la Comisión Ocasional de Jubilados baraja alternativas para que se cancelen los pagos a los jubilados, junto con el ministro de Finanzas y con los mismos jubilados. Una de las opciones son los pagos mixtos, sin embargo los jubilados piden el dinero en efectivo. Tras la comparecencia del ministro de Finanzas en la Comisión de Participación Ciudadana, es ahora el presidente de la Comisión Ocasional de Jubilados el que baraja alternativas para que el gobierno cancela los haberes pendientes con este sector, pues al mantenerse el tercer día de huelga de hambre, dice, la solución es urgente. Una solicitud de juicio político, creemos que la cabeza de un funcionario no soluciona este problema y tenemos que encontrar el mecanismo, primero para que se ejecute ese presupuesto de los 350 millones que estaba previsto para este año. La segunda acción será buscar mecanismos para cancelar a los maestros jubilados de 2008 al 2010. Homero Castañer insiste en que existe una apertura al diálogo y que una de las posibilidades sería el pago mixto. Por ejemplo, la LOCEP prevé en su reglamento en el 289 que podría ser un pago, un porcentaje en efectivo y un porcentaje en bonos. Puede ser también un tema de no un pago de todo el valor del bono, sino por ejemplo puede ser el bono dividido a tres, cuatro meses. Si eso podría darle un respiro al gobierno. Sin embargo, los jubilados piden que el pago sea en efectivo, pues aseguran que fue el mismo gobierno el que detalló de dónde saldrían los recursos para pagarlos. El señor presidente de la República es público. Indicó que del alza del precio de la gasolina extra, del alza del precio de la gasolina super desde el año anterior, verán, eso servía para el pago a los jubilados. Del excedente del barril del petróleo desde el año anterior digo ya, servía para el pago a los jubilados. Piden además que se transparenten los datos y que se reestructure el cronograma con cifras y fechas. Nosotros lo que queremos es un documento firmado, no palabras. Se diga, por ejemplo, al señor, al compañero fulano de tal, se le paga tal mes, tal día de este año. Dijeron que las ofertas del gobierno serán analizadas con el magisterio y dependerá de eso que se levante la huelga de hambre. Además, dijeron que presentarán su caso a la Iglesia y a la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Las autoridades del Ejecutivo y Justicia se reunirán de forma periódica. Así lo informó la ministra del Interior, María Paula Romo, quien indicó que el objeto es analizar la crisis de seguridad que vive el país. La cita se cumplió a puerta cerrada entre la ministra del Interior, María Paula Romo, y las autoridades del sector justicia. Previamente, la ministra informó que la cita tiene como objetivo analizar la situación de seguridad de nuestro país. Hemos tenido algunos incidentes en los últimos días que nos preocupan sobre el tema de seguridad, que nos preocupan a todos en esta materia, y yo les he pedido que a esta reunión asistan, nos acompañen, las representantes de la Administración de Justicia, porque hay algunas connotaciones, sobre todo en estos últimos días, en los acontecimientos de estos últimos días, que tienen directa relación con la Administración de Justicia. Según se conoció, estas reuniones se realizarán de manera quincenal. Yo estoy convencida que quienes están sentados en esta mesa y las instituciones a las que representan, compartimos la misma preocupación por el tema de seguridad, y creo que todos estamos deseosos también de sumar esfuerzos. Entre los convocados estuvieron el director del Servicio Nacional de Atención Integral a Adultos Privados de la Libertad y Adolescentes Infractores, el gobernador de Los Ríos, directores de la Policía Nacional y Judicial, delegados de la Presidenta del Consejo de la Judicatura, la Presidencia, la Asamblea Nacional y otras instituciones. Ricardo Bravo, TVL Noticias. En otro tema, el municipio ratificó a la Fundación Reina de Quito su decisión de no realizar el concurso de belleza este 2019. Así lo confirmó el patronato San José el miércoles 24 de julio, mediante una carta dirigida a Sofía Arteta, directora de esta fundación. El municipio que me honro representar se ratifica en su decisión de no organizar el evento oficial ni autorizar el uso de la marca Reina de Quito, de titularidad de la unidad patronato municipal San José. Esto escribió el alcalde de Quito, Jorge Yunda, en una carta dirigida a Sofía Arteta, directora ejecutiva de la Fundación y ex-Reina de Quito. En el mismo texto, el alcalde expresó que aprecia el enfoque que había planteado esta ONG para efectuar un evento que destaque proyectos sociales, acorde con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. No obstante, la Fundación Reina de Quito queda en libertad para llevar a cabo el evento, que a bien consideren conmemoración de la Fundación de la Ciudad, en el marco del ordenamiento jurídico. Y Jorge Yunda agregó que el municipio invitará a la ganadora del proyecto social a participar en toda la programación que planifique por las fiestas de Quito, en el caso de que el concurso se lleve a cabo financiado por el sector privado. Al recibir esta carta, la Fundación Reina de Quito se manifestó mediante rueda de prensa. Arteta expresó que le sorprende esta decisión del municipio de la capital, pues hace pocas semanas la directora del patronato San José, Liliana Yunda, se reunió con la Fundación y aseguró que el concurso se iba a llevar a cabo. Nos solicitó por nuestra obra y nos supo decir que la elección de Quito iba porque iba, o sea, ni siquiera había la pregunta o la duda de que no iba a existir. Además expresó que Quito tendrá reina este año. Aprovecho de manera formal a la empresa privada invitarles para que auspicien este importante evento y a las jóvenes quiteñas que quieran participar en la elección. Nosotros defenderemos ahora y siempre la dignidad y los derechos de la mujer y también de la reina y las ex-reinas que lo único que hemos hecho es trabajar en favor de los grupos de atención prioritaria. Desde que el municipio anunció que no financiará el concurso Reina de Quito, varias ciudades se han unido a la iniciativa. Loja, La Tacunga y Otavalo. Y además, otras ciudades analizan no elegir una representante de la belleza de su ciudad este año. Tatiana Sonnenholzer, TVL Noticias. Entrevista. Bien, y para abordar este tema ya me acompaña en nuestro espacio de entrevistas Angie Vergara, ex-reina de Quito. Conozcamos su perfil. Angie Vergara, ingeniera en contabilidad y auditoría, diplomado en gestión financiera, vicepresidenta de la Cámara Junior de Quito, Reina de Quito 2015-2016, integrante de la directiva de la Fundación Reina de Quito. Bien, Angie, buenas noches. Bienvenida a la Televisión Legislativa. Gracias por concedernos esta entrevista. Para romper el hielo, quisiera saber, como primer punto, ¿qué te motivó para ser candidata a Reina de Quito? Yo creo que la labor social que la Reina de Quito ejecuta es lo que me motivó y más que nada también realizaba labor social antes de postularme. Le veía al reinado de Quito más que como un certamen de belleza. No había concursado en ningún otro certamen, pero yo lo veía como una bonita plataforma para aprender de la ciudad, para conocer mucho más de los grupos vulnerables y también para poder ayudar y aprender también del tema de recaudación de fondos para ello. Bien, parte de lo que manifestó el municipio de Quito sobre no efectuar el reinado este año es que se reproducen roles y estereotipos. ¿Qué consideras sobre esto? ¿Crees que es así? Bueno, nosotros realmente como Fundación Reina de Quito y en mi experiencia personal estamos defendiendo el Reina de Quito en su manera particular, ya que como ustedes conocen es un reinado en el que las chicas no salen en traje de baño y presentan un proyecto social en ayuda de la ciudadanía. Realmente lo que nosotros estamos proponiendo es que el día del evento vaya en coherencia al trabajo social que se hace durante un año de servicio a la sociedad. Podemos hablar de otros reinados en general, pero este es muy distinto a lo que otros podrían ser digamos un mismo universo donde sí tienes unas medidas en efecto en el Reina de Quito realmente no te piden ningún requisito de estatura, de medidas, de color, de ninguno de esos tipos, sino realmente que tengas la disponibilidad de tiempo para poder trabajar por la ciudad. Sin embargo, Angie, desde 1950 se realiza el certamen Reina de Quito aquí en la capital del Ecuador. 59 mujeres han sido electas como reinas y ninguna ha sido indígena, afroecuatoriana. Cuando, según la UNICEF, el casi 30% de los ecuatorianos son indígenas y pertenecen también a la comunidad afroecuatoriana. ¿Crees entonces que este concurso es inclusivo basándonos en estas cifras? Bueno, basándonos realmente estamos cambiando un poquito. De hecho, en la elección de mi año tuvimos una persona afrodescendiente. Tuvimos una persona, por ejemplo, de distintas universidades, de distintos sectores de la ciudadanía. Entonces, el abanico está abierto. Y justamente por eso, para evitar ese tema y ser mucho más inclusiva, hemos propuesto ya que la inscripción se haga primero sin fotografía y que presentes un proyecto social basado en los ODS de las Naciones Unidas 2030 que puedes aplicar en el tema de ambiente, en el tema de empoderamiento de mujeres y también para, enfocado también a los grupos vulnerables y de prioridad. Entonces, al hacer eso, vamos a tener una gran cantidad de proyectos y se van a evaluar los 30 primeros proyectos. Ahí es la primera vez donde vamos a conocer a las candidatas. Es decir, que está abierto el abanico. El único requisito es que tengas disponibilidad de tiempo completo durante un año de trabajo, que tengas entre 19 y 26 años y que estés cursando los estudios superiores. Queremos una persona que tenga esas ganas y que ame a la capital. Ese es el único propósito. Entonces, en ese enfoque, creo que el tema de discriminación y va a ser un concurso muy inclusivo porque cualquier chica quiteña lo podrá hacer y se podrá inscribir. Justo como lo has presentado, han cambiado un poco estos requisitos. ¿Crees que esto se debió a la decisión que tomó el municipio de Quito para que se adopten estos nuevos requisitos y pueda ser más inclusivo el concurso? ¿O lo tenían planeado mucho antes de que se tome esta decisión? A ver, primero hay que aclarar que la Fundación Reina de Quito jamás ha hecho el evento como tal. Es la primera vez en 60 años que la Fundación va a tomar la batuta de este evento. Eso de los requisitos ha sido algo que se lo ha tomado en las distintas administraciones anteriores. Entonces, nosotros como Fundación siempre hemos creído en la inclusión, hemos creído en el empoderamiento. De hecho, las campañas sociales que nosotros hemos realizado, al menos de mil años, se llamó Cuento Contigo, trabajó con mujeres en situación de violencia intrafamiliar a través del emprendimiento. Hubieron campañas de bullying, cyberbullying, entre otras campañas que realmente buscaban la inclusión. De hecho, tenemos un centro terapéutico para niños con síndrome de Down y el anterior año, gracias a Dios, ya se graduaron dos chicos del bachillerato, dos niños con síndrome de Down, que no había pasado en el Ecuador. Entonces, creo que somos una institución que sumamos a la ciudadanía, que le aportamos valor. Somos uno de los líderes en el tema de inclusión y un poco darle ese conocimiento a la universidad. De hecho, la Universidad Central nos está tomando como un foco, un líder para poder tener el tema de inclusión en las distintas carreras que se están habilitando actualmente. Sin embargo, Angie, ¿crees que para hacer esta ayuda social y llevar a cabo estos proyectos que ayudan demasiado y eso es incuestionable, se debe pasar por el filtro de que en una gala de una noche se invierta casi 120 mil dólares filtrando por la belleza de las candidatas que pasan en lugar de calificar los proyectos y la ayuda social que brindan? ¿Por qué se realiza el evento Reina de Iquito? Nosotros ya tenemos 30 años realizando eventos como Cena de la Rosa o Agua Linda. Estos eventos lo que generan en una noche, en un día, son recursos justamente para financiar obra social. El objetivo del evento Reina de Iquito, a excepción de la administración anterior, en todas las administraciones ha generado un rédito económico a favor del Patronato San José. Entonces, el evento se realiza justamente para recaudar fondos. Se habla de una pérdida de 150 mil dólares, pero fue por una mala gestión. Si nosotros como fundación, al ser una entidad sin fines de lucro, no es que tenemos el dinero para poder financiar y si es que esto genera pérdidas. Al contrario, somos una entidad que está buscando hacer eventos para obtener fondos y esos fondos reinvertirlos en los proyectos sociales que tenemos. Sobre eso conversemos, porque el alcalde de Iquito dijo que en una noche se invierte en 120 mil y que es casi 80 mil lo que incorporan los auspiciantes privados. ¿Cómo es entonces el manejo? Una vez que se invierte este dinero, ¿a dónde va? ¿Y cuánto realmente se gasta en esta noche de gala que es conocido que se hace? Así es. Bueno, el municipio cuando realizaba el evento, estos fondos iban destinados a los proyectos que el patronato consideraba pertinentes. En este caso, al ser un evento que lo vamos a organizar como Fundación Reina de Iquito, los fondos irían para nuestro centro terapéutico Aprendiendo a Vivir con más de 150 niños con síndrome de edad, porque nosotros necesitamos un presupuesto anual de 300 mil dólares. Cabe recalcar que no recibimos ni un solo centavo, ninguna ayuda del municipio ni del gobierno. No somos una entidad que se autofinancia por el trabajo de las reinas, que no recibimos remuneración, que hacemos un trabajo social desde que fuimos reinas hasta tenemos reinas que ya tienen 30, 40 años de haber sido elegidas. Entonces, estos fondos serían destinados y son reinvertidos de la obra social, ayudas puntuales también. Nosotros apoyamos a gente que necesita ciertas cirugías, hacemos las gestiones internacionales con otras fundaciones para que puedan tener también esta ayuda puntual que necesita la ciudadanía. Entonces, el evento está enfocado a realizarse, uno para obtener fondos para la ayuda social y la otra para elegir a una mujer quiteña que se empoderada. Es verdad, se ha visto y se ha leído en las redes sociales que dicen que no se necesita una corona, una banda para hacer labor social. Pero lo que nosotros buscamos es generarle un impacto mediático a la chica, a la señorita quiteña que quiera participar para que de esta manera se le puedan abrir formas. No es lo mismo que Angie Vergara, reina de Quito, golpea la puerta de un banco, golpea la puerta de un medio de comunicación y se le abran las puertas, que Angie Vergara, ciudadana, no se abren las puertas. Te lo digo porque yo antes de ser reina de Quito, yo hacía fiestas infantiles y hacía labor social. Iba a la cárcel de mujeres y entregaba, digamos, la animación a los niños que estaban ahí en la guardería. Pero iba a alguna empresa para que me ayude, que me financie y nadie se abría. Las puertas no se abrían. Cuando fui reina de Quito, pude ayudar a mucha gente. De hecho, hicimos un convenio con la Universidad Central. Ayudamos y generamos Navidad para más de 8 mil, 10 mil niños. Ayudamos a más de 200 mujeres a que tuvieran un sueldo básico. Mujeres que estaban en situación de violencia intrafamiliar y por eso, por no tener ese dinero económico, no podían salir de esa violencia. Entonces, creo que ese es el impacto y eso es lo que queremos generar, que es una persona que puede ayudar, que no le quita presupuesto a la ciudad y al contrario, genera ese vínculo entre la empresa privada, entre las empresas, hacia la ciudadanía. Y que además no tiene nada que ver con el físico. No tiene nada que ver, o sea, vamos a escoger una chica agradable que se sepa desenvolver, que sepa expresar, pero no es que tiene que tener medidas perfectas, que tenga la altura de unos 70, de hecho yo mido unos 60, así que nada que ver que vive en el norte del sur. Eso es muy independiente, muy independiente, sino que realmente, obviamente tienes un proyecto, si lo sabes defender, si tienes un carisma para llegar a la gente, eso es lo que va a contar. Bien, ahora para cerrar la entrevista, se ha dicho que la Fundación Reina de Quito mantendrá el concurso. ¿Cómo se llamará entonces? Porque el alcalde Jorge Yunda mencionó que no cederá el nombre. ¿Cuál será el requisito y la invitación a las chicas para que participen en esta iniciativa? Justamente para nosotros, y creo que para muchos que han visto este comunicado, esta carta que se ha dirigido hacia la Fundación, a Sofía Arteta, menciona que no cederá el nombre Reina de Quito, un nombre que se registró en el año 2017, lo registró la anterior presidenta al patronato, a nombre del patronato. Reina de Quito es un nombre genérico, que si buscamos en el IEPI, más o menos, no se puede ingresar ese nombre genérico, es como que tú ingresaras vehículo, venta de vehículos y lo registraras en el IEPI. Se lo registró de una manera un poco arbitraria. Sin embargo, nosotros vamos a seguir el nombre, es lo de menos, puede ser Reina de San Francisco de Quito, Reina del Estrito Metropolitano de Quito, Sobrana de Quito. Bueno, hay muchos nombres, vamos a ver qué es lo que nos permite el IEPI para poder empoderarlo. Y para todas las chicas que nos están viendo en este momento y quieren trabajar por la ciudad, quieren dedicarle un año de su vida, conocer los distintos programas sociales. De hecho, este año vamos a iniciar que la Reina de Quito en las fiestas visite a cada uno de los barrios, si tienen esas fiestas, que la Reina esté presente en el norte, en el centro, en el sur, en las parroquias, que sea partícipe de todas las actividades de las fiestas. Nosotros creemos que es importante que la ciudadanía se inscribe, así que ingresen a la página de la Fundación Reina de Quito, y abastan los requisitos y el formato del proyecto que deben presentar. Bien, gracias Angie Vergara por compartir con nosotros en nuestro espacio de entrevistas. Nos vamos a una pausa. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Entrevista. Y para dialogar sobre el mismo tema, dialogaremos con Gisela Caranqui. Veamos su perfil. Gisela Caranqui, comunicadora, activista feminista, integrante del colectivo más de ocho de la ciudad de Ibarra. ¿Qué tal Gisela? Buenas noches, bienvenida a la televisión legislativa. Muy buenas noches con todas y todos, muchas gracias por la invitación. Bien, mira, desde que el municipio de Quito manifestó que este año no se efectuará el reinado, Reina de Quito, varias ciudades se han sumado a esta iniciativa. Una de sus campañas que promueven desde este colectivo feminista es justamente que todas las ciudades del Ecuador se sumen a esta iniciativa. Cuéntame un poco de esta campaña y cuáles han sido estas ciudades que ya se han sumado a esta decisión de no tener reinado este año. Bueno, estamos un poco satisfechas de la decisión que ha tomado Quito y otras ciudades, pero sin embargo hay que tomar en cuenta la historia. Hace diez años aproximadamente el cantón Navón ya eliminó estos reinados a través de una ordenanza en la administración de Magali Quesad con una reflexión crítica en base a los estereotipos que generan estos eventos y también en base a una reivindicación de los derechos de las mujeres. En 2014 también el municipio de Cotacachi y la provincia de Imbabura en su asamblea cantonal también elimina estos reinados. Y luego en 2016 nosotras en una iniciativa local también empezamos este tema de poner en debate por qué la eliminación de estos reinados sobre todo que sean financiados con fondos públicos. Y justamente sobre esto iniciaron con la campaña Ciudades sin reinas. ¿Cuáles entonces han sido estas ciudades que se sumaron a esta campaña promovida por un colectivo feminista? Bueno, son doce ciudades las que se han sumado de todo el país. Está Esmeraldas, está Puerto Viejo, está Otavalo, está Manta, Ibarra, Cotacachi, está Otavalo, el Río Bamba, Ambato, Lago Agrio, el Coca y bueno, creo que se me va por ahí. Loja. No, Loja no, sino que son otras ciudades. Y justamente esto dio paso a que otras ciudades también analicen esta situación. Angie, discúlpame, Gisela, además de todo esto, la Ley de Prevención de Erradicación de la Violencia contra la Mujer estipula en su artículo 38 y lo voy a leer que los gobiernos autónomos descentralizados deben definir instrumentos para el estricto control de todo espectáculo público a fin de prohibir, suspender o clausurar aquellos en los que se promueva violencia y discriminación. ¿Crees que los certámenes de belleza y los reinados promueven este tipo de discriminación y violencia? Sí, al mencionar el mismo término del reinado, entonces vemos ahí como un símbolo de una jerarquía y unos roles ahí de poder, entonces vemos que nuestro estado es un estado democrático, no hay monarquías, entonces lo que vemos en estos eventos es un simbolismo de poderes falsos que se les entrega a las mujeres, entonces creo que sí es necesario no ser estos reinados generalmente han sido como la palestra para que muchas mujeres ingresen a la política o al espacio público, entonces nosotros queremos espacios equitativos y similares a los que tienen los hombres, porque a los hombres nunca los vamos a ver en un reinado, ¿verdad? y que luego sean candidatos a concejales o alcaldías o sean candidatos asambleístas, entonces creemos que es importante tener estos espacios equitativos para formarnos políticamente y que este reinado no sea como el único espacio donde a la mujer se le resalta únicamente por sus aspectos físicos, aunque a veces dicen que también se les se le resaltan otros aspectos como su capacidad intelectual, etcétera. Justamente sobre esto porque previo a esta entrevista estuvo una ex reina de Quito y ella dijo que más que el físico se valoraban los proyectos sociales, ¿tú crees entonces que esto es así? Porque si fuera un proyecto social lo haría un hombre también. Sí, pero hay que tomar en cuenta que estos eventos su tónica, ¿no? Es el modelaje, es una pasarela, es el vestido, es cómo se expresa, cómo está maquillada, pero lo del proyecto está como relegado y tomemos en cuenta que los proyectos sociales deben ser proyectos inclusivos para todos los grupos de atención prioritaria y la temporalidad de una reina es un año y en un año no se pueden lograr cambios a largo plazo. Entonces, sí es importante como ya empezar a tener otras visiones, también empaparnos un poco de la normativa nacional e internacional de las leyes que nosotros también hemos impulsado este artículo que tú mencionaste, fue toda una lucha en 2017 con las organizaciones de mujeres feministas para que se incluya este artículo y también para que se apruebe toda la ley. Para cerrar la entrevista, ¿a dónde deberían ir entonces estos fondos que fueron invertidos a estos concursos y que ahora, digamos, están en este fondo para ser invertidos? ¿A dónde deberían ir? Bueno, el Estado es el garante de derechos, ¿no? Y en la ley de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres establecen a varios actores, ¿no? Tanto son de la parte ejecutiva, de la parte judicial y también a los gobiernos autónomos descentralizados. Creemos nosotros que es importante que estos fondos vayan a las juntas de protección de derechos o a los consejos de protección de derechos que son uno de los actores que está como para garantizar esta ley. Para garantizar esta ley y también tomando en cuenta que estas juntas de protección de derechos también están ahora a cargo de los casos de violencia que se presentan en los cantones. Entonces, analicemos un poco cuáles son las situaciones tanto de los consejos y de las juntas de protección de derechos de los 121 cantones de nuestro país que los más fuertes en Lesbequito, Cuenca, Guayaquil, pero nosotros vemos una realidad que a veces ni siquiera están conformados estas juntas de protección de derechos y a veces tienen poquísimo presupuesto y el presupuesto del reinado duplica o triplica ese monto. Bien, gracias Gisela Caranqui por compartir con nosotros en nuestro espacio de entrevistas. Agenda de Actividades Bien, y ahora revisamos la Agenda de Actividades para este viernes 26 de julio. A las 9 de la mañana la Asamblea Nacional y la Unidad Técnica Legislativa invitan a la capacitación evaluación de la ley con participación de invitados especiales del Congreso de Chile. Serán el salón expresidentes del segundo piso del Palacio Legislativo. A las 10 de la mañana sesión de la Comisión de Fiscalización para abocar conocimiento y calificar la solicitud de juicio político en contra de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Esto será en la Gobernación del Guayas en Guayaquil. Y así llegamos a la parte final de la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias por su sintonía. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias Emisión Estelar.